Incumple el gobierno estatal de Nigeria en paridad de género aunque sea avanzado afirmó la diputada local Selena Cárdenas Pedraza Recordó que desde el 19 de septiembre de 2021 la ley orgánica del poder ejecutivo del estado de Nigeria y la constitución local contempla que debe haber paridad de género en todos los niveles de gobierno La legisladora señaló en tribuna este miércoles en la tarde que meses atrás el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero acudió al congreso a presentar dicha ley Pero ahí mismo se le cuestionó que en su gobierno no existía paridad comprometiéndose a avanzar en ello Hablaba la diputada Selena Cárdenas Pedraza Por lo anterior es que me subo a esta tribuna para expresar tres temas en particular Primeramente recordar que no se ha logrado la paridad total en el gabinete del gobierno del estado Y que debemos como congreso seguir insistiendo para que se consolide este mandato constitucional Pero también debo reconocer que se está avanzando en esta materia al nombrar como secretaria general de gobierno a una mujer Asimismo la diputada local y ex regidora de Bahía de Banderas felicitó a la secretaria de gobierno Rocío Esther García de quien confió en que desempeñará el cargo con patriotismo y amor a Nayarit También afirmó que el tribunal de justicia del estado de Nayarit tampoco existe paridad de género Actualmente hay cuatro mujeres y nueve hombres dijo la diputada local Selena Cárdenas agregó que ojalá que la próxima eterna para elegir a magistrados sean mujeres Los tres magistrados que saldrán al no someterse a una evaluación son Miguel Ahumada Valenzuela, Roberto Arturo Herrera López y Rocío Esther González García Quien actualmente es la secretaria de gobierno del estado de Nayarit Habla Selena Cárdenas Pedraza quien mostró su preocupación de que el ex secretario de gobierno de Nayarit Juan Antonio Echagará y Becerra sea nombrado magistrado Pues de acuerdo a la ley no puede asumir el cargo Me preocupa que se opte por la integración en alguna terna del ex secretario general de gobierno El maestro Juan Echagará y Becerra Como se ha estado mencionando en diversos medios de comunicación en los últimos días Puesto que si bien es cierto en los últimos meses Se tuvo con celeridad en este congreso una reforma a nuestra constitución local Para reducir el tiempo de un año a tan solo 90 días Que tiene que esperar los ex secretarios para poder ser nombrados como magistrados Se debe advertir que nuestra constitución federal Mandata desde el 31 de diciembre de 1994 En el artículo 116, párrafo segundo, fracción tercera, párrafo tercero Que en los poderes judiciales locales no podrán ser magistrados Las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente Procurador de justicia o diputado local en sus respectivos estados Durante el año previo al día de la designación Por lo que se debe advertir que aprobar el nombramiento del ex funcionario referido Sería una contradicción flagrante a nuestro texto constitucional federal También dijo que le preocupa que la terna para magistrados sean designados hombres Al no existir paridad total Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV Javier Santos